De ellos, realmente es una reunión de trabajo de lo que le corresponde al alcalde junto con su equipo de colaboradores. Pero es importante la labor que vienen realizando los concejales dentro de sus comisiones. De él y la Comisión de Obras Públicas ha trabajado con bastante intensidad junto al compañero director del departamento, el ingeniero Ignacio Rocha. De la misma forma, la concejal Norma Moreno ha trabajado con Sandrita Galarce y con algunos otros colaboradores en el área de la cultura, de eventos, de deportes. La concejal Inges también ha trabajado junto con el departamento de gestión ambiental y turismo, el departamento de la producción, que se está trabajando en algunos proyectos con la comisaría municipal. Y la ciudad vicealcaldesa que siempre nos acompaña, nos ayuda, nos ayuda, nos ayuda, nos significa la atención al público. Y ahora, a partir de este año, le vamos a encargar y hay que formar la responsabilidad del área que a ella le corresponde y, en nombre del alcalde, que trabaje junto con el departamento de planificación y urbanismo, desde la cual ella es presidente, para que sean responsables junto con el negar de todo lo que significa la colección urbanística nuestra. Esa va a ser la forma de trabajar. Los concejales, obviamente, tienen sus facultades consagradas en la Constitución y la ley, que son las de legislar y fiscalizar. La razón de ser esta reunión es de que ya hemos cumplido 5 meses, 150 días de administración, y siempre es importante hacer una pausa. Esa festividad del fin de año lo hemos asumido ya como personas, lo hemos asumido como familias, así hemos querido que también sea esta gran familia que constituya la administración principal. Pero ahora también es el momento de hacer una evaluación, de hacer una crítica hacia nosotros mismos, de dar cuenta, de darnos cuenta a todos cómo estamos trabajando. No es el afán de ningún tipo, de ninguna manera negativa de la coalición, de la forma de hacer esto, sino que la idea es que seamos siempre propositivos, pero que seamos realistas también. El alcalde hoy ha dado cuentas públicamente y continuará haciéndolo en nombre del gobierno municipal, de los concejales, de todo el equipo de trabajo, en los medios de comunicación. Eso lo hicimos cuando cumplimos 100 días, lo hemos hecho ahora cuando cumplimos 150 días, lo vamos a hacer de manera permanente, en base a un plan y una política de comunicación que la tenemos muy bien establecida. Es bueno que ya ustedes han visto la forma de trabajar nuestra, vamos a estar 4 años, 7 meses más aquí, no es mío. Y tengo la plena seguridad de que todos vamos a poner de parte para superar los errores que tenemos, para superar las falencias. Le hemos apostado a un equipo de trabajo de gente nueva, en su mayoría, de gente sin experiencia previa, inclusive en muchos cargos de muchísima importancia. Pero de la misma forma, 5 meses es una buena oportunidad para uno darnos cuenta de cómo estamos haciendo nuestro trabajo, de cómo estamos cumpliendo con las labores que tenemos encomendadas. Ahora, en estos 5 meses, de aquí en adelante hagamos evaluaciones mucho más permanentes. Aquí el alcalde tiene que darle cuentas al consejo cada semana, de tal manera que aquí vamos a establecer un procedimiento que quiero que en esta tarde quede expresamente claro y establecido. Yo voy a hacer contratos de servicios ocasionales para todas las personas que lo han sido, ya les digo, para que todos podamos continuar en este equipo. Yo lo decía públicamente y se los digo a ustedes. Nadie somos indispensables, incluido el alcalde, está y tiene causas por las cuales puede ser sacado de su cargo. Mucho más, yo no cumplo, si yo veo que no estoy a la altura de ser alcalde de mi cantón, yo solito pido permiso y me repito. Eso no quiero que pase ni conmigo ni con nadie. No quiero que pongamos empeño, dedicación, que nos esforcemos por trabajar, por aprender, por leer. Que sepamos que estamos en el servicio público, que hay un marco que nos regula, primero la constitución, que tenemos que leerla por obligación ciudadana y mucho más como personas que estamos en el servicio público. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.